¿Cómo se aclaran? Pues es que no te han dado cuenta Que no hay ganas de usar Dicen que quiero a todos los años ayer Diento a los pies, diento a los más Pues yo no pienso regresar Diento a los pies, diento a los más Hay muchas cosas que arriesgan Si quieres hacer, cuando llegas Quiero aprender a caminar Si quieres algo bien, un poco más De nuestro venganza, llorar Diento a los pies, diento a los pies Diento a los pies, diento a los pies Diento a los pies, diento a los pies, diento a los pies 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 Es más fácil ver la realidad cuando te engañan Es más fácil ver la realidad cuando te engañan Es más fácil ver la realidad cuando te engañan Es más fácil ver la realidad cuando te engañan Es más fácil ver la realidad cuando te engañan Es más fácil ver la realidad cuando te engañan Es más fácil ver la realidad cuando te engañan Es más fácil ver la realidad cuando te engañan Es más fácil ver la realidad cuando te engañan Es más fácil ver la realidad cuando te engañan Es más fácil ver la realidad cuando te engañan Es más fácil ver la realidad cuando te engañan Es más fácil ver la realidad cuando te engañan Es más fácil ver la realidad cuando te engañan Es más fácil ver la realidad cuando te engañan Es más fácil ver la realidad cuando te engañan Es más fácil ver la realidad cuando te engañan